Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy os vamos a presentar una comida para cuatro personas en La Tartana, un pequeño restaurante familiar de El Altec, donde si por algo se puede caracterizar es por el cariño que pone a las cosas. Vamos con la experiencia. En primer lugar, cuando llegas y te sientas, al tiempo de tomarte la bebida, lo que vas a tomar o el aperitivo, te sirven un pequeño platito con aceitunas. Posteriormente te traen el pan y con él un aceite para hacer una degustación de aceite de oliva virgen extra, que es de muy buena calidad generalmente. Pasamos ya a los platos. Pedimos de entrada una ensalada de tomate con ventresca y la verdad es que la presentación me parece genial. Creo que es la mejor presentación de este tipo de ensalada que he visto. En esta ocasión, como digo en la crónica, el tomate estaba un poco frío, lo cual no te permite sacar todo el sabor, pero en cualquier caso estaba bueno. Posteriormente tomamos foie con queso y manzana, lo cual es una combinación curiosa, así como la presentación, en que se combinan los sabores dulces y ácidos de la manzana, dándole un puntito muy bueno al plato. Posteriormente tomamos también unas crocletas, que como se pueden ver por su forma son absolutamente caseras y también tienen una presentación muy original. Hay que decir que a todos los comensales nos gustaron mucho. Como plato principal tomamos un arroz para tres personas, en este caso, que era un arroz de musola, un arroz que estaba fuera de carta, puesto que en ese día habían tenido el pescado. Podemos ver la abundancia del pimiento colorado, que puede parecer excesivo a simple vista, pero la verdad es que el sabor era delicioso. La cantidad de pescado, como podemos apreciar, también es muy generosa. Aquí tenemos un detalle de la Lioli, porque este restaurante también se caracteriza mucho por cuidar los detalles. Y como postre tomamos tarta de manzana. Una tarta de manzana que yo recordaba mejor, pero aún así, bueno, muy aceptable, muy correcta. Todo esto lo regamos con unas laderas del seque, un vino que por el precio que cobran es también bastante correcto. Y esto completó una estupenda comida que disfrutamos ahí. Pues ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares, así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto.